sarnam como estas bueno vamos allá con el vídeo para la luna llena de junio del 4 de junio bien también llamada luna de fresa o luna de miel también porque porque con esta lunita comenzaba la cosecha del o se recolectaban las fresas esa es una teoría otra teoría es que también en estas fechas la luna está más cerquita del sol por lo que tiende a teñirse de un color rosado lo que le puede dar también este nombre y ya en europa se le conoce también como luna de miel porque con esta luna es cuando se recolectaba la miel por lo que es una luna dulce es una luna de miel muy bien esta lunita se da en el signo de sagitario y esto que nos puede traer el sagitario es sus regentes júpiter y nos trae esa búsqueda esa esa revisión de nuestras creencias pero una luna llena siempre nos trae una tensión que es entre lo que nosotros sentimos y nuestro ser entonces puede ser que en esa revisión de esas creencias de esos principios que podemos tener nos demos cuenta que quizás existen algunos que ya no resuenan con nosotros que los tenemos que cambiar que nos apetece cambiarlos que es que ahora resulta que vemos que ya no son útiles para nosotros y esto nos puede generar como te digo una cierta tensión no pero pese a todo esta lunita que sea en sagitario sagitario bueno pues es su regente contigo es júpiter y júpiter y sagitario son signos súper optimistas por lo que tenderemos a confiar pese a que existan este tipo de tensiones la tendencia va a ser a confiar en la propia vida y también como te digo júpiter y sagitario son unos signos muy expansivos por lo que cuidado con los excesos de en tomar riesgos estos días con tal de conseguir aquello que nos hemos propuesto porque sagitario como sabes es una flecha vale sagitario es o es un hombre con un arco entonces se fija un objetivo y va a por él de una manera muy optimista muy alegre pero va y quizás esto mismo en esta luna llena nos puede traer como riesgos excesivos para ir hacia ese objetivo que nos hemos planteado y sobre todo reflexionar actualizar y cambiar esos ideales o esos pensamientos o esos principios que quizás bueno pues con esta luna llena vemos que quizás hay que cambiarlos hay que renovarlos o para que encajen de alguna manera mejor con nosotros en el día a día desde aquí te mando un abrazo bendiciones a tu corazón ¡Sanamu!